Bueno señores, nos vamos en ruta sobre la troncal del norte como que voy para Chalate, vamos hacia el norte un saludo a todos ustedes que nos ven y disculpen la vibración que lleva la nueva bicicleta que hemos adquirido para hacer recorridos distantes y vamos sobre la troncal señores toca ir en dirección opuesta ya que en bicicleta es bien difícil ir por el lado corresponde o sea a la derecha mucho conductor lleva prisa y pues quiere llegar lo más pronto posible a su destino y hace uso de las carreteras de manera indebida pero ni modo, debería que que por lo menos estar más alerta ambos tanto el conductor vehicular como nosotros los que salimos a hacer este tipo de recorridos como deporte un saludo a todos ustedes nos ven a través de las redes aquí vamos ya adelante de Sigotán ya casi llegando al desvío de la cabaña a la comunidad de San Diego estamos tratando de medir el tiempo ya está bastante bastante urbanizada la orilla de la troncal del norte para los que nos ven desde el extranjero y tienen años de no visitar por estos lugares están asoleando ya el maíz estamos en tiempos de de cosecha estamos avanzando por esta zona que ya pertenece al municipio del Paisnal saludos San Salvador Norte, Aguilares, el Paisnal y Guazapa ya fuimos a hacer un recorrido ahí por donde nuestros hermanos los combatientes guazapenses decirles verdad de que el uso del monociclo o la bicicleta es bastante frecuente aquí en esta ciudad en Aguilares vamos ya la comunidad San Diego retenes a esta hora a poco de la mañana esta es la centro turístico La Hacienda la ciudad de San Diego bueno seguimos avanzando aquí está en el centro turístico de la Hacienda Cabal acá en el río de Antón La Cabaña bueno seguimos la ruta vamos avanzando como dije aquí está ya el desvío de hacia el ingenio La Cabaña mucha precaución amigo conductor que aquí se hace bastante tráfico del ingreso de camiones de carga pesada como el que viene detrás de mí ahorita se los muestro ok